pero bueno ya cuando el tema de hoy con el aquí amigo o se bracho que es el webmaster de movies puntocom y que también tiene un pequeño canal de youtube que debería retomar jose donde hablaba de tus tres minutos de cine debería retomarlo realmente no cuesta nada es una actividad muy creo que muy relajante o liberadora esto de hablar de cine y subir vídeos de cine a las plataformas a mí me gusta mucho también me gusta recomendar mucho leather box que yo sé que tú la usas pero muchos cine filos no me encanta también para llevar el control de las películas llevar un orden de todo yo que intento ser muy ordenado y bueno te invité hoy para que habláramos un poquito de en general de cómo está el cine de terror en la actualidad y en especial de esa antología que subió netflix hace poco a su plataforma que realmente le fue muy bien a nivel de audiencia viene de un personaje de un escritor que bastante popular y bueno me gustaría que empezáramos a hablar un poquito de eso porque la gente viene desde que tengo uso de razón la gente viene matando el cine de terror y si es cierto que a inicios del 2000 estuvo un poquito flojo pero yo creo que en la última década de cine de terror ha repuntado y incluso está generando muy buenas ganancias no solamente repuntado a nivel independiente como siempre ha sido no que recordemos que los 80 viernes 13 esas películas pues generaban ganancias pero era más a nivel de culto y ahorita creo que ya es un tema más masivo temas como el conjuro a quiet place las dos partes de it halloween 2018 fue un exitazo creo que sí 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 muy buenas algo en 2018 la mejor después de la original prácticamente entonces creo que eso de que el género pero está muerto es un poquito falso no sé si es que ya es algo que quedó como en el subconsciente de las personas porque es un género que todos los años nos regala cosas muy buenas no y aparte del mainstream que está funcionando gente como ari aster mike flanagan robert egers están haciendo películas muy buenas ya un poco más de culto sí sí este yo estando contigo sobre todo este el cine en los últimos digamos como 5 10 años han salido maestros del cine porque mike flanagan yo creo que es un maestro y de acuerdo el tipo sabe lo que está haciendo el tipo todo lo que mete la mano si no llega a pegarlo por lo menos hace al ruido porque fue el caso del doctor sleep mucha gente no le gustó a mí sí me gustó otro sleep pero por supuesto no vamos a comparar tenía él usar el peso atrás de shining muy difícil comparar una obra de público pues muy buena persona entonces este pero sin embargo a mí sí me agradó pero está él hay muchas películas sobre todo del cine independiente ha salido mucha gente buena hay una película que se llama de vídeo no sé si la visto no le he visto bueno de vídeo está de mt man de mt man sí hay muchas películas de terror que como que se quieren retomar el género que haya muerto los dificultos a la gente le gusta mucho asustarse a la generación adolescentes toda la vida le ha gustado el cine de terror y bueno y como dices tú la trilogía de la trilogía de fiel street este fue como un renacer del slasher del del slasher juvenil exacto entonces yo creo que todavía nos queda terror por mucho mucho tiempo o sea si podemos decir que hay un género prácticamente muerto del cine creo que sería el western lamentablemente cosa que a mí western pero no a mí el western me gusta me gusta me parece que hay muchas historias murales de tránsito bueno ojalá ahora vuestros alrededor pero yo creo que ahorita se ve más que todo el western moderno que no es el que ocurría en el viejo oeste por ahí ya no sé si viste el tráiler de los últimos clins wood cry macho que es básicamente un western de la época actual más o menos eso es lo que se viene a ver no o the rider una película australiana que dijo está la misma directora de normal no recuerdo el nombre se me va a close out creo que se llama que también es un western pero son western ya modernos no son western que se desarrolla en la época actual pero ya el western clásico creo que como un forgiven o bueno si nos vamos atrás a los centauros del desierto el hombre que mató a liberty wallace ya eso si no y es un género que es muy importantísimo para la historia de cine al igual que el terror de hecho las primeras películas del cine mudo fueron de terror la mayoría entonces prácticamente un género que ayudó a nacer el cine ahora bien si yo creo que también como que siempre ha querido rescatar de una u otra manera el western y él en una serie ahorita muy exitosa el yellowstone no le he visto ahora no puedo olvidar pero que kevin con el con su danza con lobos un western uno de los mejores muestras de la historia un éxito de taquilla un éxito de crítica un éxito a nivel de premios luego hizo guayat erb que también es muy buena y es muy o sea en una película mucha gente o sea lo que nos gustó fue guayar a tres horas y media y se convirtió contra la de thompson muy buena también es muy buena más mainstream eso no le a que sea lo que es la acción exacto todos se dirigió más al cine de acción mientras que guayar o no quiso hacer una cosa más usada más elaborada más romántica más clásica más épica pero se llamaba muy buena película guayar yo creo que también es excelente pero bueno y en cuanto a esta zaja nueva basada en este señor rl stein que bueno un escritor también muy famoso muy muy bueno no tan interpretado como stephen king este tiene otro tema de stephen king hay más de 100 entre películas y miniseries hay más de 100 títulos que van desde lo desde lo impresentable hasta grandes obras maestras de todo se ha hecho con stephen king rl stein es un robert es un hombre robert stein siempre se ha dirigido más a público juvenil sus historias de terror son historias de público juvenil dos de sus protagonistas son normalmente niños o adolescentes ha sido escritor de algunas de sus adaptaciones no tiene la fama de otros como king o agatha christie pero pero sí creo que es un director que ya tiene algunas piezas de culto yo creo que esta fear street se va a convertir una pieza de culto no por la calidad de las películas en sí de cada una de ellas no es tan mal unas mejores que otras ya luego discutiremos sobre eso sino la antología como tal como fue pensada está narrada atrás hacia adelante cada una de ellas va dirigida a un intento homenajear en una época del género en particular y creo que eso como obra en total como las seis horas en total que dura toda la antología es lo que la hace para mí interesante e importante igual cada una tuvo buenas críticas por separado pero creo que que su valía viene por la obra la antología completa exacto opino igual si este bueno en el fin hizo o sea con todo no sé dónde vivirás tú pero donde yo viví o donde yo vivo mejor que yo donde yo vivo y si en una campaña publicitaria hubo un póster por todos lados o sea de verdad que le gastaron dinero a nivel de publicidad si está en yo no lo conozco porque yo creo que todo el mundo conoce está en por por guzman la serie de escalofríos y las últimas dos películas que salieron la primera es mucho mejor que la segunda la segunda me parece que como pero este si está en efectivamente sido como dice tu este esta trilogía como un homenaje a varias eras del cine de terror porque obviamente tú es la primera o sea monaje a películas como escrito la segunda es obviamente o sea martes 13 por donde lo pongan o friday friday de 30 que sería viernes 13 y este y la última sí bueno tú sabes le pone un poquito la última para hacerte honesto no sé si quieres que hablemos ya uno de pero la última a mí yo esperaba más de verdad la última empieza como un drama de una manera muy juvenil muy ligera se presentan este una historia en la en los eeuu tú sabes que todavía estaban los colonos los ingleses todavía salen donde toda la gente este tenía muchísimas supersticiones o sea todavía la gente usa este le tenía temor a todo lo que era este a todos temas religiosos que tuvieran con bruja o con cuestiones satánicas pero lo pintaron de una manera muy muy ligera pienso yo que fue precisamente para terminar de atraer al público juvenil si hubieran hecho algo como la bruja yo creo que es una de las obras maestras del terror de los últimos años de acuerdo no hubiera calado ellos están muy claros lo que ellos estaban apuntando y field street aunque no soy fanático he visto la cantidad de gente hablando de ella por internet es impresionante o sea lo que sí se le puedo este puedo considerar que es admirable es como la gente ha vuelto a tomar es sobre todo eso la trilogía o la antología no que él han vuelto a tomar ese tema que yo la última teoría de terror que yo escucha así muy conocida fue screen que viene el porcento la quinta de todos lo estamos esperando con hacia los directores de red y or not que apareció también otra buena película otro buen slasher diferente y me gustó bastante totalmente diferente entonces yo creo que si sea rescatable eso de qué lograron de alguna manera o sea la gente habla de la película en internet impresionante la cantidad de foros de gente conversando en instagram no y en general tiene de tres estrellas para arriba quiere decir que ha gustado ha agradado la primera que se desarrolla en 1994 que es el inicio de la de la historia que como dijimos va de adelante hacia atrás sí creo que es un homenaje a screen hacer lo que hiciste el verano pasado leyendas urbanas ese cine de terror de los 90 con personajes juveniles un poquito cargantes es parte del género esos personajes en esas épocas eran así pero le meten mejor y más violencia si recuerdo que screen recibió muchos cortes de por la censura la versión original era mucho más agrienta mucho más violenta y nunca se pudo ver y bueno ya west craven está muerto y lamentablemente creo que esa versión nunca saldrá al aire si de repente por homenajear a craven se les ocurre sacar una versión este usa el director corte o sea para homenajear a lamentablemente murió ojalá de verdad lo hicieron porque me gustaría ver un screen la segunda es la más violenta de las tres si la primera creo que hasta creo que fue más exitoso inclusive la segunda pero si el inicio de screen con la muerte de drue barrimand que es un homenaje a psicosis donde mata a la estrella de la película aquí a los primeros 10 minutos es potentísimo y si es bastante sangriento realmente es tan potente que luego el resto de la película no te parece tan sangriendo lo que sí es muy interesante este fear street de 1994 también tiene un inicio muy a los screen muy parecido a clásico de west craven y luego pues se va un poco por el tema de leyendas urbanas me recuerdo un poquito a urban legend el tipo de personaje muy muy noventero y le meten ese toque sobrenatural que no tenían esos clásicos de los 90 no y es que es lo que sirve de engranaje con el resto de la saga eso es muy típico de ansta el terror en el sobrenatural yo conozco un poco de él y lo poco que conozco es que no es una película o una historia que sea que pueda transcurrir o sea es que sea digamos normal que no haya ningún elemento sobrenatural o este algo por el estilo instante si tiene ese particular estilo de escritura como que le gusta mezclar mucho eso y y efectivamente tú como dice al comienzo matan a la protagonista que es una niña que ya es conocida en el cine y la matan a los 10 primeros minutos de la película y algo que si quisiera dejarte claro me gustó mucho la presentación el intro me parece que es muy bueno el intro me gustó mucho no sé si te acuerdas la presentación que hicieron con imágenes y tal si se hacía del pueblo de que no de que el pueblo era el pueblo maldito los estados unidos eso estuvo muy bueno eso estuvo muy bueno por tanto de la directora yo conozco muy poco no recuerdo el nombre de ella ahorita no sé si sabes creo que es su primer trabajo o si no es su primer trabajo está cerca de de serlo es el de ley ya niac y aparte de eso lo único que tiene es otra película que se llama luna de miel honeymoon que es de terror yo la vi bien que no recordaba lo tengo aquí registrar leather box para que veamos lo importante de esto le di tres estrellas y media y en general tiene buenas puntuaciones de tres para arriba entre mis contactos y 3.1 de veraje búscala con la película de honeymoon luna de miel si ya recuerdo muy buena también buena película de terror incluso tal vez mejor que la tercera parte de the field street como decíamos que es un poquito floja bueno otra cosa obviamente que destacar en la serie es como ellos ambientan cada época con el son tracto con la música correcto la música de la primera de 1994 fue mi adolescencia totalmente yo cada vez que escuchaba un tema escuché el grupo escuché bush escuchó grupo que decía ambas esa canción y era muy común eso eso que nombra era muy común en el cine de los 90 con lo que también en el fondo es también un homenaje o una forma de hacer cine en esa época una cosa que no me queda clara es él bueno más que no me queda que no me quede claro que no me convence mucho tal vez sea que algunos personajes como el amigo de ellas un poco cargante del personaje no el hermano de la protagonista sino el otro chico pero bueno son personajes que eran así no son estereotipos de lo que eran ese tipo de películas luego pasan a la segunda que es 1978 para mí la mejor de las tres y ahí vemos un la estupenda segunda parte que en el terror es difícil hay pocas segundas partes buenas en el terror o más que buenas porque si podemos decir por ejemplo que está halloween 2018 casi una secuela la primera es buena la mejor que la original pero es buena actual place 2 es muy buena también no llega al nivel de la primera que es una obra maestra pero es muy buena esta sí sí está sí creo que es mejor que la primera en 1978 es mejor que en 1994 al estar en un campamento pues lo primero que se nos viene a la mente es viernes 13 sleep away camp que es un clásico de culto no es un sleep away camp no es una muy buena película pero el final es por lo cual se convirtió en una película de culto y obviamente es el año que se entrena halloween o el año que se firma halloween no sé si también habrá un un poco de homenaje allí no porque halloween si bien lo inventó el slasher pues fue prácticamente el que lo modernizó lo popularizó sí 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 halloween es si tú alguna lo que lo que hizo la era el slasher vino como dices tú vino este slip o camp vino una llamada al día de los inocentes que también era una una película de slasher bueno vieron las 13 ha sido como que es la competencia tú sabes entre halloween y antes de eso la película que ahora dice black christmas pero esa no era un slasher moderno como era un slasher pero no el slasher moderno que ya conocemos no la persona con la máscara el hacha sin embargo por mucho la considera como la primera o sea como la el pionero y la gente discute si ella o halloween cual de las dos de la primera si vemos la fórmula que conocemos el día siendo alguna halloween nada pero bueno el que black christmas tuvo apenas decirlo aquí en el canal pero hicieron un remake creo no sé si fue james juan james juan para el de el de eso el director del sol yo con juro no sé si fue el de hecho uno que es un remake de la primera ya del clásico del mil novecientos setenta y cuatro 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 para eso y tiene otra del 2019 el 2006 es la de blanca y dice que la 2019 si es bastante mala yo vi black christmas la original la volví a ver hace como dos años es una buena película si le ha pegado un poquito al tiempo cosa que no le ha pasado a halloween tuve halloween hoy y sigue estando evidente inclusive yo tuve la oportunidad hace como tres meses de ver la primera de guerra 3 y si el tiempo le pega o sea tuve las muertes son de repente demasiado tontitas o sea tú sabes se ve que los sensores en aquel momento le metieron mucha presión para no ser la más violenta porque martes 13 se ponen más violentas a partir de la segunda la primera todavía es muy tonta muchas cosas y el tiempo le ha pegado duro pero éste no pero porque halloween más que mostrar insinúa es mucho de la música y sigue siendo genial acuérdate que vino la segunda en el 81 la que fue en el hospital que no es mala tampoco a mí me gustó y a mí me gustó mucha gente la destruido por lo que pasa es que el carpenter cuando crea halloween ella era totalmente distinta él quiso hacer una serie antológica donde hubiera una historia distinta a dejar ambientales en la primera michael myers la segunda iba a ser otra historia totalmente distinta por eso sale halloween 3 la decisión of the week que es por cierto ya parece una de las grandes películas de terror que ha sido o sea destruida pero es una película de terror o sea súper original y es algo totalmente distinto en el género entonces claro con la tercera que hicieron tomar la idea de carpenter no funcionó porque a la gente lo que quería era puro michael myers la gente preguntaba bueno dónde está michael myers y no sale michael myers entonces hubo como una decepción global y claro yo creo que eso influyó también en las películas de jason borges de bueno las hechas play con chucky que por cierto bien una serie por ahí el sci-fi es bastante interesante y habrá que seguirle lavar la pista de ello pero bueno son todas esas películas creo que se ven en esta segunda parte entonces un terror más potente estamos todos en un campamento un grupo de jóvenes con las hormonas a millón obviamente con el elemento sobrenatural que esta vez funciona mejor no se nota metido así como con cazador que en la primera se vio así como que me tiene un poquito con cazador en la parte sobrenatural aquí no aquí ya se ve que funciona que es orgánica encaja perfectamente con lo que estás viendo y luego ya aquí un poquito de spoiler ya vemos ese asesino con la máscara que me recordó mucho la de jason en martes 13 2 la máscara que llevaba algo sí porque se pone la máscara de hockey en la 3 en la 3 correcto entonces aquí pues homenajea un poco creo yo vamos a ver a jason en martes 13 2 o viernes 13 martes 13 se conoció en latinoamérica realmente la película se llama viernes 13 si yo a veces yo hablo y gobiernes 13 martes 13 igual yo a veces digo nombre en español en inglés da igual y si 1978 fue el año en que se estrenó halloween de pronto por allí viene esa parte también de homenaje ese pionero del slasher moderno obra maestra increíble de carpenter creo que esa junto con the team del 82 son las obras maestras de john carpenter que tiene muy buenas películas y nace esta segunda parte muy buena tenemos más gore tenemos más asesinatos asesinatos creo que son mejores que en anterior la narrativa está mejor manejada y los actores me gustan más también creo que los actores en el campamento están mejor que en la anterior tal vez sea porque el tipo de personaje diferente a lo mejor no es culpa los actores sino que les dan unos mejores personajes poco más tridimensionales y la parte del como te dije del elemento sobrenatural está muy bien encajada y eso da parte a la última que ya pasa incluso en el siglo anterior siglo 16 pero si lo dice correcto que tú sabes que sinceramente a mí lo que no me termina que era mucho la parte sola natural pero entiendo entiendo sea de que era la única manera de poder atarlas a mí lo que no me gusta aquí de ésta que si me gustó igual creo que le di un tres estrellas creo o sea no está mal tampoco es que no es lo mismo homenajear a bien estrés a screen a halloween aquí ya se meten en grandes ligas no y quieren parecerse a the witch de crucible aquella película de daniel de louis y winona rider se me vienen a la mente esas dos que son es otro tipo de terror un terror más adulto inteligente y tal vez aquí si le queda un poquito grande el sello y eso lo que intentan hacer ahí es la gran falla de la película precisamente o sea ellos habrán pensado cómo le vamos a vender esta historia a un público juvenil a un público adolescente hoy día tal o no digamos adolescente un público joven entonces quisieron hacerla más light no quisieron hacerla tan oscura como hubiera sido otra de las obras que mencionaste entonces ahí es donde yo creo que de repente ver un grupo de jóvenes reuniéndose en un sitio así entre amiguitos como una fogata y por los 80 tal eso no creo que no cala mucho que uno lo ve y uno dice caramba pero o sea no sé si en aquella época lo harían y tú sabes que era una época donde la gente casi que dijeron vamos a fumar droga en la fogata estamos en el año 1600 yo no sé si realmente eso lo hacían así y luego al final de centro comercial ya es como ya el colofón creo que a la final pues como te dije si es la más floja creo que se quiero meter se quisieron meter en las grandes ligas tal vez no les funcionó mucho pero creo que también se trata un poquito de eso tienen que experimentar tienen que probar creo que de las tres la que mejor funciona la segunda las otras dos tienen cosas buenas rescatables pero como antología está muy bien creo que si te quieres comprar de tu bote de palomitas o de doritos y disfrutar de un fin de semana de terror te puedes ver las tres y no lo vas a pasar más te va a gustar si te gusta el terror creo que te va a gustar y ya cada quien tendrá su favorita sí bueno yo yo pido igual que todo o sea que como te dije yo no soy fanático de field street no 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 tampoco creo que era poco me desayara para empezar un diferente cuando o sea no no digamos diferente sino que quisieron manejar eso de la trilogía y como te dije el el mercadeo la publicidad que otra de la película fue muy inteligente o sea ellos planificaron todo y la gente vio la primera ya la gente comentaba en la calle de la segunda venía la tercera ellos eso yo creo que si es bastante a rescatarlo en cuanto a este a la manera que manejaron la película y bueno si yo creo que todo fanático de terror por lo menos le echan unos días por curiosidad y cada quien se va se va a hacer su su propia opinión de lo que está viendo pero creo que todavía hay varias películas de terror que vienen por ahí ya está hablando de otro proyecto o sea y este y bueno te recomiendo una para para cerrar se llama sensor sensor es una película británica muy a lo a lo darío argento para eso aplicó dirigida por darío reto es una película de esas incómodas no es comercial pero creo que es una de las buenas películas de terror de este año y como dices tú ya por ahí viene algo de flanagan a nivel de mainstream pues la nueva de halloween está ya no sé si saldrá este año por el tema eso es algo curioso bueno este dos cositas que te quería comentar que estábamos hablando de eso ahora antes de que salga para primero un dato curioso de screen de acuerdo que bien todavía leí que a raíz de la primera película de screen la hay una aplicación los celulares que se llama true color que tú puedes identificar quién te llama y leí de que en eeuu la cantidad de gente que bajo la aplicación que fue una cosa una locura una locura a raíz de screen no entonces apareció algo el acceso de computar pero este en lo que estás hablando de todo eso que por cierto que viene por ahí si me gustaría comentarte de de este hay un ahorita bueno las series de terror también hay bastante 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 bueno pero hay una específica que me gustó mucho no me acuerdo nombre pero una serie que está en amazon prime porque salió lovecraft country y hizo mucho ruido también empezó muy bien creo que la ofca lovecraft country ya o sea este creo que decae a la mitad pero la serie que te estoy hablando no recuerdo el nombre pero es muy muy buena es una familia afroamericana que se mueve una casa que está embrujada no sé si sabes lo que estoy hablando sí sí sé cuál es sí sé cuál es muy bueno no tengo nombre tampoco pero sí sé cuáles y he visto críticas sobre ella y son buenas excelentes y pero para cerrar el de la curiosidad de screen el tema con screen fue que llevó el tema de los slasher a la cotidianidad podía ser cualquiera de nosotros no es un jason michael mayer que son seres indestructibles que están así que vienen como del más allá o no sabemos que screen puede hacer cualquiera y eso al menos en eeuu una sociedad diferente a las nuestras causó mucha paranoia más aún en aquellos años sobre todo cuando tú ves que o sea las películas de terror como las que mencionaste hay muchos fanáticos del mundo son películas de culto y llama mucho la atención de que la gente va a ver de repente una película de que tengo yo de halloween con michael mayer y cada vez que michael mata en el cine la gente aplaude aplaude o sea la gente se emociona como si fuera un superhéroe entonces algo que también uno dice o sea no se pone a ver uno dice pero es que esto no es normal o sea como es posible que tenga aplaudiendo al asesino y ya que está hablando de eso la última de dejarlo en el tráiler se ve muchísimo más sangrienta que esta última y la verdad que la película promete muchísimo lo que me llama más la atención es la gente que está detrás el director que es David Gordon Green es un tipo que viene del cine de comedia y el actor que ha escrito las películas que tiene mcgride es un actor de comedia o sea entonces es de verdad bueno fíjate que yo crecí que viene de la comedia también y luego viene dirige a quiet place entonces es extraño es como inusual pero parece que funciona eso es otra película que ahora también hay que meter en halloween el remake de rossom y la primera la segunda no me gustó pero el remake de rossom y dejarlo en esa reinterpretación de querer contar el pasado de mike mayers me parece que le funciona bastante bien me parece algo original o sea como sobre todo en la segunda como él ve o sea como en su mundo él ve lo que le está haciendo o sea me entiendes y me parece que esa reinterpretación que le quiso dar zombie no es totalmente desgeñable o sea de verdad zombie quiso hacer algo totalmente diferente y eso eso se aplaude o sea por puntos por originalidad por hacer algo diferente a lo que hace todo el mundo entonces sí y bueno y lo que estamos hablando de cual pues quien tenga la oportunidad de ver la segunda ojalá termine con una tecnología igual como hicieron con first street y terminen de cerrar en la historia las dos primeras son excelentes de poder punto de ojalá la última ojalá se vayan a una tercera todavía no escuchado nada pero me imagino que es la idea yo entiendo que ya fue aprobada pero bueno hay que esperar vamos a ver emily blonde se podría decir que la actriz de momento ya tiene dos películas número uno en taquilla este año por lo menos la actriz de momento en cuanto a la taquilla así que hacer una 3 podría ser como con ella por supuesto una garantía de que será un éxito aunque en la 2 son más protagonistas los niños que lo hacen genial es que bueno o sea si le animo a hablar de spoiler al que no lo haya visto la idea es como pasarle la batuta a la nueva generación que son los que se van a enfrentar a lo que están viviendo en ese momento entonces pero sin embargo este sí ojalá podamos ver ese final y por cierto ahorita que hablaste conversamos temprano de bloom house no sé si supiste la trilogía que van a ser el exorcista sí hay que verlo suele ser suele ser potable no obviamente el exorcista es la película del canon el canon nos indica que es la mejor película de la historia del exorcista puedes estar de acuerdo o no pero la más importante sigue y realmente las secuelas pues ninguna 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 realmente se le acerca las dos después hablaríamos de ella no pero realmente ninguna secuela ni precuela ni las dos versiones de las precuelas pues están cerca del exorcista a ver cómo nos va con esta nueva y en películas de exorcismo han habido luego pero por decenas entonces hay que ver cosas buenas el exorcismo de emily rose esa es buena esa es buena si se quiere conjuro 1 es una película de exorcismo también es bueno también es bastante bueno así o sea no digamos que pero sí pero lo bueno que bloom house quiere como que hacer lo mismo a la misma fórmula que hizo con halloween tomar una franquicia que prácticamente no es que estaba muerta pero que ya todo lo que venía era basurita vamos a retomar esto de la primera y olvidamos todo lo demás y empezamos de 0 9 o sea empezamos continuando la primera película y creo que con el exorcista piensan hacer lo mismo eso es algo que se hace mucho en los cómics por ejemplo entonces no veo por qué no le veo nada de malo que lo hagan aquí exacto si ya suces 4 la volvieron a hacer si correcto seguro te va a gustar bueno jose ha sido un placer ya se nos acabó el tiempo creo que él nos volvemos a ver en otra charla y bueno nos vemos por ahí pero bueno muchas gracias por la invitación gracias a ti gracias